Tendríamos que destinar 100 mil millones de presupuesto. Lo que nos costaría silenciarlos, maiciarlos. Pero es mucho, es bastante. Y es inmoral, porque además, es gente que tiene muchísimo dinero. Hablábamos de estos periodistas que ganan 20 veces más que el presidente. Son, este, de muy bajo nivel en comparación con los dueños. Es que hay dueños de medios que tienen yates de 250, de 300 millones de dólares. Con mil millones de pesos, pues estamos hablando de, sí, todo el sexenio del presupuesto de la presidencia. Lo que cuesta un yate. Claro, antes el presupuesto de la presidencia eran 2.600 millones. Ahora son 600. No llega a 600. Seis años, para dimensionar lo que está sucediendo en nuestro país. Por eso estoy muy contento, mucho, muy contento, el que se esté reduciendo la pobreza y la desigualdad. Y no importa que se enojen y que insulten. Ya lo he dicho, madre. Además, ella estaría feliz conmigo ahora. Ya no está Manuelita. Estaría apoyándome. Porque era una mujer con muy buenos sentimientos. Como son todas las, madre. Muy fraternas. Abnegadas. Abnegadas.